Ahora que he venido a ti Me siento muy feliz Ahora que he venido a ti Encontré la paz Ahora que he venido a ti Tengo libertad Para poderte amar Mi Jesús, mi gran Rey Pelé, me siento de estar en ti Porque en ti Encontré la paz Libertad Para poderte amar Tú eres Mi amor verdadero Quien a mi vida Te ha dado valor Ahora que he venido a ti Me siento muy feliz Ahora que he venido a ti Encontré la paz Ahora que he venido a ti Tengo libertad Para poderte amar Mi Jesús, mi gran Rey Pelé, me siento de estar en ti Porque en ti Porque en ti Encontré la paz Libertad Para poderte amar Tú eres Tú eres Mi amor verdadero Mi amor verdadero Quien a mi vida Te ha dado valor Te ha dado valor Pelé, me siento de estar en ti Están en ti Porque en ti Porque en ti Encontré la paz Libertad Para poderte amar Tú eres mi amor verdadero Quien a mi vida me ha dado valor Quien a mi vida me ha dado valor